Descarga la app de Choyomatón para iOS y Android, la primera aplicación móvil que te avisa cuando el producto que tú deseas baja de precio, distinguiendo modelos, colores, tallas y números. Solo recibirás las notificaciones que te harán ahorrar dinero. ¡Pruébala! Hoy te traemos si un país tiene problemas económicos, ¿por qué no puede imprimir más dinero? Si te gusta este vídeo no dudes en darle un buen like, compartirlo con tus familiares amigos y suscribirte a nuestro canal. Si el problema de un país es su escasez de recursos económicos, ¿por qué un Estado no puede imprimir más dinero para sus ciudadanos para solucionar la pobreza? El problema es que la economía no funciona así. La solución a la pobreza es mucho más compleja que fabricar billetes. Esta razón es inviable porque cuanto más dinero haya en circulación, menor valor tendrá. Es equiparable a la ley de la oferta y la demanda. Si hay algo en abundancia, ese algo pierde su valor. Es por esto que la falsificación del dinero o el originado en actividades ilícitas pueden significar más un problema que una solución para la economía. Cuando hay mucho dinero en circulación, el primer efecto negativo es la inflación, debido a que la capacidad de consumo empuja a los precios al alza. Si el Estado decidiera emitir más papel moneda para cubrir sus necesidades, el dinero perdería valor y en poco tiempo el valor nominal del billete apenas cubriría el coste de su propia impresión. Sucede también cuando se inyecta dinero en exceso al mercado, generando una demanda artificial de bienes y servicios, haciendo que los precios incrementen por el desequilibrio causado. El dinero no es riqueza, sino un mecanismo de intercambio, es decir, un medio de pago. La riqueza no se hace imprimiendo más papel moneda, sino produciendo. La riqueza se hace fabricando, trabajando, haciendo negocios, etc. Si el país produce bienes por valor de 100, solo se necesita papel moneda por esa cantidad para intercambiar esos bienes. No se gana nada con emitir 200 si el país solo produce 100, ya que hará que lo que antes valía 100, ahora valga 200, presentándose el fenómeno inflaccionario. La necesidad de imprimir más dinero solo surge cuando ese país produce más bienes, es decir, cuando es más productivo. Al haber más bienes y servicios, se necesitará más papel moneda para intercambiarlos. Todos los países recurren en mayor o menor medida a la emisión de dinero sin sustento en el incremento de la producción, pero lo hacen de forma moderada junto con otras medidas para mitigar sus efectos inflacionarios, consiguiendo reactivar o incentivar algunos sectores o determinados comportamientos de la economía. ¡Gracias!